Si yo tuviese que evaluar un equipo, valoría dos cosas. Primero, los resultados tangibles, visibles, observables de un equipo de trabajo. En el caso de deportes, por ejemplo, un equipo de fútbol, obviamente esos resultados tangibles serán el resultado del partido. Tú quieres ganar un partido el domingo. Y aparte de eso, tenemos que evaluar resultados sociales. Por resultados sociales me refiero a las emociones residuales de los miembros del equipo. El grado de unidad, el grado de cohesión, hasta qué punto nos sentimos identificados con el equipo. Alguna gente desprecia los resultados sociales y considera que solamente nos deberíamos concentrar en resultados objetivos. Pero la investigación demuestra con bastante fortaleza que hay una correlación entre los dos elementos. Entonces, a lo mejor ganamos el partido el domingo, pero ese resultado social no es adecuado. Si no hay un sentido de unidad, si hay fracturas dentro del equipo, el otro domingo a lo mejor tengo problemas para poder ganar el partido. Por ejemplo, cuando uno evalúa un equipo de trabajo, no solamente en el campo deportivo, obviamente en el campo organizacional y así lo hablamos en el campo académico, uno evalúa dos cosas, los resultados objetivos y los resultados sociales. ¡Gracias!